Tras un largo debate, se aprobó con 88 votos el texto de Resolución 002 de la Asamblea, que contempla tres artículos. En el primero se resuelve que la Mesa Constituyente de Legislación y Fiscalización, excepcionalmente, asumirá la tarea de atender temas políticos, sociales, económicos y otros de interés nacional, siempre que no constituyan atribuciones específicas de otras funciones u organismos del Estado. El artículo 2 dice que la Comisión Directiva de la Asamblea expedirá el correspondiente reglamento que permita cumplir el artículo 1 de la resolución. En los casos en que la mayoría absoluta de los miembros de la Mesa Constituyente considere que un tema deba ser tratado por el Pleno de la Asamblea, se solicitará al presidente de la Asamblea que lo incluya de manera prioritaria en el orden del día, señala el artículo 3 de esta resolución propuesta por Rolando Panchana de Acuerdo País.